Aniversario llegada del obispo a la diócesis La diócesis de Granada fue creada por el Papa Pío X el 2 de diciembre de 1913 bajo la ula Cubam Iuacta Apostolicum Efatum. Su primer obispo fue Monseñor José Cándido Piñol Ivatres. Le siguió Monseñor Canuto José Reyes Iballadares. El tercer obispo de nuestra diócesis fue Monseñor Marco Antonio García Izuárez. En su obispado fueron ordenados los padres Monseñor Alfonso Alvarado Lugo y Monseñor Francisco José García Castillo. El cuarto obispo de Granada fue Monseñor Pedro Leovigildo López Vitoria, religioso de la Congregación de la Misión, originario de la ciudad de Boaco. Se destacó por su dedicación incansable a la formación sacerdotal fundando el Seminario Mayor Diocesano San Pedro Apóstol en el municipio del Liria en 1996. Realizó muchas obras y se destacó por su celo y amor a la diócesis. Ordenó un número considerable de sacerdotes. Monseñor Bernardo Hombach Luchermeyer, de origen alemán, fue el quinto obispo de Granada. Se destacó por realizar grandes obras sociales a través de cáritas en distintos lugares de la diócesis. Potenció los medios de comunicación fundando el canal Cristo TV para la ciudad de Granada. En su obispado fueron ordenados un buen número de sacerdotes. El 11 de abril de 2010 toma posesión de la diócesis Monseñor Jorge Solórzano Pérez, sexto y actual obispo de Granada. Nacido el 23 de marzo de 1961, hijo de don Salvador Solórzano, que en paz descanse, y doña Josefa Pérez. Ordenado sacerdote el 29 de marzo de 1985 por su eminencia reverendísima, Cardenal Miguel Obando Ibravo y consagrado obispo el 13 de julio del año 2000, también por el Cardenal Obando en la Catedral Metropolitana de Managua. Ha sido obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, obispo de Matagalpa y obispo de Granada. Su lema episcopal es que todos sean uno. En el obispado de Monseñor Solórzano se ha fortalecido la pastoral de la diócesis. Se ha intensificado la misión. A su llegada se comenzaron a realizar las asambleas diosesanas de pastoral. En su ardua misión visita anualmente las parroquias, ya sea para sus fiestas patronales, visitas canónicas u otras actividades. En el palco de la bendición a todos los que han participado en esta celebración y a todos aquellos que a través de la radio, en la televisión se han unido a nosotros. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decimos sobre ustedes, con ustedes, con la misa para siempre. Amén. 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 Ha fortalecido la pastoral en las diferentes áreas. Su deseo por la formación de los futuros sacerdotes también es importante en su episcopado, animando a los párrocos en la tarea de colaborar con la formación de los mismos. Cada año manda a estudiar a seminaristas y sacerdotes para el fortalecimiento de la formación sacerdotal. En el área de comunicación ha inaugurado siete radios en las frecuencias FM en las tres zonas pastorales de la diócesis. En estos nueve años de episcopado se ha preocupado por fortalecer la comunión en la diócesis, haciendo realidad su lema episcopal, que todos sean uno. La Iglesia Católica La Iglesia Católica La Iglesia Católica Podríamos enumerar muchas más acciones y obras en favor de la diócesis realizadas durante este obispado, Pero hoy queremos agradecer al Señor el haber dado siempre a nuestra Iglesia Particular de Granada un pastor que como dice el Papa Francisco, va en medio y detrás del rebaño. Es capaz de escuchar el silencioso relato de quien sufre y sostiene el paso de quien teme ya no poder más, atento a volver a levantar, alentar e infundir esperanza. Que el Supremo Pastor siga guiando, animando y sosteniendo a través del Obispo Diosesano esta pequeña porción de nuestra querida diócesis de Granada. La Iglesia Católica La Iglesia Católica La Iglesia Católica La Iglesia Católica Que aquí les llamo a la enseñanza. Para hacer que seamos lupalada. ¡Huuuu! 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 Las columnas y el altar principal de la Catedral de la Inmaculada Concepción de María de la ciudad de Granada fueron ungidos con aceite por el obispo de la diócesis, Monseñor Jorge Solórzano, durante el acto de consagración de este templo religioso. La ceremonia se realizó en la tarde de este 2 de diciembre, cuando se cumplía el primer centenario de la creación de la diócesis. En la actividad participaron católicos y sacerdotes de 57 parroquias de Granada, Boaco y Rivas, que se congregaron en esta ciudad desde las 2 y 30 de la tarde. Buenas tardes amigos televidentes y también a todos los amigos Radio Escucha de Radio Católica Nicaragua, y por supuesto a los televidentes del Canal Católico de Nicaragua. En este momento nos encontramos y seguimos dando cobertura en vivo y directo desde la Casa de Retiro Monte Carmelo, acá en San Marcos, Carazo. En esta ocasión ya nos encontramos con su excelencia reverendísima, Monseñor Jorge Solórzano Pérez, obispo de la diócesis de Granada, para hablar con él, como hemos venido haciendo con los obispos que hemos tenido aquí entrevistados, del trabajo pastoral de su diócesis. Ya ha terminado la reunión ordinaria de nuestros pastores de la iglesia, así que damos gracias a Dios por sus oraciones también, y por los que han seguido esta transmisión en vivo y directo. Monseñor, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a conversar con usted sobre el trabajo pastoral de su diócesis y queremos saber si están presentes y activas las diversas pastorales en todas las parroquias. Sí, se ha venido haciendo un trabajo con el plan pastoral de la diócesis, animando a cada una de las pastorales que están aprobadas en la diócesis de Granada y las parroquias van animándose a formar. Una de las últimas que se ha fortalecido es la pastoral familiar y la pastoral del compartir. Son pastorales que se han venido fortaleciendo y así todas las pastorales están presentes en la vida parroquial. Y también queremos saber si los laicos se dejan conducir o presentan a veces cierta resistencia en el plan pastoral del orden jerárquico. Los laicos, gracias a Dios, son personas muy trabajadores, muy conscientes de la misión evangelizadora, muy entusiastas, y muchas veces son ellos los que nos van tomando la delantera a los pastores, a la iglesia, a los sacerdotes. Son los laicos los primeros que se entusiasman y van tomando la delantera. Muchas veces ellos mismos nos van animando a la misión. Es decir, los laicos son importantes, porque sin los laicos, poco podríamos hacer los sacerdotes. Pero gracias a Dios tenemos un laicado comprometido, un laicado entusiasmado y animado en la misión. Ya que hablamos también de misión, queremos saber que si este actuar evangelizador y misionero va debidamente acompañado por la oración, o hace falta oración entre todos los hermanos de la diócesis de Granada. Bueno, un punto importante de la misión es la oración. Sin la oración no puede haber misión. El misionero debe ser un hombre de oración, un hombre de Dios. Si no es un hombre de Dios, una mujer de Dios no puede ser misionero. El misionero debe ser un hombre de oración, un hombre de Dios.